¡Bienvenidos a un canal de YouTube! Hola preciosa ¿Quién habla? Es que me gustas tú nada más ¿Con quién hablo? Voy tras de ti ¿Quién eres? ¿Algún psicópata o qué? Tienes todo lo que quiero para mí No sé quién eres, así que déjame tranquila No va a ser tan fácil Sea quien sea, me hace el favor de molestar a otra que no sea yo No me importan las demás ¿Por qué me tienes que molestar a mí? Es que mi lista tú eres la favorita Bórrame de tu lista que yo no salgo con personas que no conozco Yo sé que lo bueno toma tiempo Pues te vas a tomar todo el tiempo de tu vida Y menos contigo que no me quieres decir quién eres ¿Quieres saber quién soy? ¿Quién eres? Yo soy Soy Por Dios ¿Pero qué te dio? Me dice quién eres y un desierto Ok Yo soy Ajá Tu vecino del frente Yú pero tú eres bien sé hombre Detrás de ti voy a seguir Ay tú Pero yo soy la mujer que más suerte tiene para los hombres feos Pero yo no soy tan feo Música 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 Chau.